Diferencia entre computación paralela y computación en la nube. La computación paralela y la computación en la nube son dos conceptos distintos pero interconectados en el ámbito de la informática, cada uno sirviendo propósitos únicos en el panorama tecnológico moderno. Computación paralela. La computación paralela implica la ejecución simultánea de múltiples tareas o procesos para resolver un problema de manera más eficiente. Es un modelo computacional que divide una tarea compleja en subtareas más pequeñas que pueden procesarse de manera concurrente. Esto se logra utilizando múltiples procesadores, núcleos o máquinas que trabajan en paralelo para acelerar las computaciones. Computación en la nube. Por otro lado, la computación en la nube es un concepto más amplio que implica la entrega de servicios informáticos, incluyendo almacenamiento, potencia de procesamiento y aplicaciones, a través de Internet. La computación en la nube permite a los usuarios acceder y utilizar recursos informáticos bajo demanda, sin necesidad de infraestructura local. Opera bajo un modelo de pago por uso, lo que permite escalabilidad y flexibilidad para empresas e individuos. La computación en la nube abarca diversos modelos de servicio, como infraestructura como servicio, IAS, plataforma como servicio, BAS, y software como servicio, SAES. Proporciona un entorno virtualizado donde los usuarios pueden implementar y ejecutar aplicaciones sin la carga de gestionar hardware físico. Conexión entre la computación paralela y en la nube. Mientras que la computación paralela se refiere a la ejecución simultánea de tareas, la computación en la nube puede aprovechar el paralelismo a gran escala distribuyendo tareas a través de una red de servidores interconectados. En resumen, la computación paralela se centra en la ejecución concurrente para un rendimiento mejorado, mientras que la computación en la nube gira en torno a la entrega de servicios informáticos a través de Internet.